El ranking de la problemática en la Argentina Uno de los problemas tiene que ver con la seguridad La seguridad desde el punto de vista nacional, en su territorio, en sus fuerzas armadas Obviamente un país rico tiene que instrumentar una defensa, una seguridad El grupo de los 20, vienen 20 presidentes También tiene que ver con la seguridad de ellos y nuestra seguridad Cuando el Estado no puede garantizar ni la vida ni la propiedad de los ciudadanos ¿Sigue siendo legítimo? Claro que esto no le importa a nadie, pero digo, no es cierto No importa ni decir, no hay un solo político que lo piense Eso quiere decir, ¿no? Y la gente común no sabe nada El que está no se quiere ir y el otro quiere llegar Pero el Estado es una entidad esencialmente política, no económica No se resuelve solo con cámaras de seguridad, rejas A una policía que además no se le permite actuar O peor aún, y estoy pensando en el discurso de los medios De los grandes medios de comunicación Porque si actúa, se la condena porque actúa Tenemos el caso de Chocobar Es un ejemplo de cómo se la condenan los medios a la policía cuando actúa Y cuando no actúa, se la condena por no actuar Creo que la cuestión de la inseguridad Aún cuando la limitemos al delito, al crimen, etc. Está muy vinculada con la disolución de la comunidad Que no solo es producto de las consecuencias del desarrollo tecnológico Y de la mala distribución de la riqueza Sino también de todo un pensamiento Que tiende sistemáticamente a la disolución de la comunidad Un pensamiento de un individualismo extremo Que supone que cada individuo es una isla Que posee una suerte de libertad absoluta Respecto de todo E incluso de su elección sexual Cosa que está muy en estos días en boga Hoy es el tema En una comunidad en pleno proceso de disolución Regida por un pensamiento que cree que eso es un progreso Porque esto es lo más terrible del llamado progresismo Ver cada paso más de la decadencia como un progreso Y armonía social supone que los individuos tienen derechos y obligaciones No solo derechos Y que además tienen lugares de pertenencia No son islas totalmente desasidas No es cuestión de que sea un progreso Que hoy yo sea albañil Mañana sea carpintero Pasado mañana trabaja en un concentre ¿Qué identidad puede tener un sujeto? Y estoy hablando de sujetos más o menos bien constituidos En este caso ¿Qué identidad puede tener? Ahora, al padre no se le permite ser padre Al hijo no se le permite ser hijo Porque la ideología progresista no acepta ese tipo de distinciones Serían reaccionarias, de derecha La madre no puede ser madre Tiene que ser, qué sé yo, no sé qué Sujeto, pañuelito verde Entonces, bueno, me parece que esta cuestión Como decía, de la disolución social El lazo social Va a traer como consecuencia Una inseguridad en este plano Y en muchos otros cada vez mayor ¡Suscríbete al canal!